Música Es un gusto que estés en la presidencia, tú eres el doctor, el doctor, la consultora, entonces creo que tenemos la gran posibilidad de poder trabajar de la mano para sacar adelante algunos proyectos que están en camino. El PREDA, el REPA, debe ser una realidad y también tenemos cinco propuestas para mejorar el mercado que ojalá podamos trabajarlo juntos. Nosotros lo que pretendemos siempre es dialogar, como lo hemos hecho con la Comisión Agraria y creo que la Comisión Agraria puede ser el mejor testigo de la forma como Conveagro se comporta cuando hay la posibilidad de diálogo. Si hubiera un poco de diálogo, un poco de acercamiento, las cosas serían distintas, pero donde vamos, en el campo, en las distintas regiones, encontramos que hay desesperación por parte del sector agrario. En ese sentido, esperamos que podamos, a través de tu gestión, manteniendo el diálogo que siempre hemos mantenido, mejorándolo incluso, podamos concretizar algunos proyectos que están en camino. Y quiero entregarte algo que tú ya conoces, que es la aprobación por el predicament de ustedes en cuanto al reparto. Así que esperamos que lo hagan efectivo cuanto antes, a través de la gestión en el pleno. Nosotros estaremos al tu lado apoyando toda esta gestión. He creído conveniente en este día venir a saludarlos, porque no solamente es convocarlos al Congreso para que transmitan su preocupación, sino también nosotros salir al campo, salir a sus instituciones, para poder recibir las preocupaciones y en su conjunto buscar las alternativas de solución. Dentro del equipo de trabajo que me acompaña, estamos queriendo plantear el día de hoy justamente formar un Consejo Consultivo de representantes del sector agrario. Por un lado, se están queriendo cerrar las puertas para recibir personas que quieran contribuir. De nosotros impulsaremos desde la Comisión Agraria este Consejo Consultivo, que estoy seguro que las personas que puedan participar ahí lo harán desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, sino solamente poder contribuir con sus conocimientos y sus experiencias para poder sacar adelante el largo nacional. Ahí el tema de los precios de los fertilizantes, ese punto prioritario. Nosotros que vivimos del campo, sabemos que un gran porcentaje de la inversión que realizamos en el campo decide en la inversión que hacemos en el fertilizante. Si a ello vemos que se ha incrementado en más de 50% su costo de lo que anteriormente pudimos comprar hace tres meses, vemos que eso ya está afectando al final la rentabilidad que esperamos de los productos que vamos a sembrar. Pero tenemos que buscar los mecanismos, un fondo de compensación, yo creo que sería lo oportuno, inmediato, para que el Estado inmediatamente apoye logrando que el agricultor tenga un precio más razonable de su fertilizante. Vamos a buscar también la ley de agua, que es una ley que no ha sido modificada desde el año 69. Ha habido algunas modificaciones, ha habido defectos del ejecutivo que queremos insertarlo para en su conjunto sacar una buena ley que abarque toda la problemática del agua nacional. Yo quisiera comprometernos a todos ustedes. Nosotros estaremos conjunturamente hoy en el cargo, que es un cargo de confianza que nos dan, pero ese cargo yo quiero endosárselo también a ustedes, porque yo sin el respaldo de ustedes, con las propuestas y con las iniciativas y con las denuncias que estarían recibiendo, yo creo que no podíamos avanzar mucho. Sabemos que hay conflictos que se están propiciando a raíz por el tema del fertilizante, el tema de aguas, los proyectos que están inconclusos todavía en el legislativo, en el Congreso, vamos a tener que proyectar la idea de solución. El país no puede estar viviendo de conflictos. Yo creo que la armonía y el diálogo es lo que va a propiciar las soluciones a todos estos temas que estoy seguro de la mano A все que nos dejan. ¡Gracias! Gracias por ver el video.